La Pascua de Pentecostés La Santísima Trinidad y el Corpus Domini o Corpus Christi. Pues la Palabra de Dios enfatiza en este año A la lectura de San Mateo, el primero de los Evangelios. Y estamos en el capítulo 10 cuando el Señor nos propone la validez de nuestra vida temporal y la validez de nuestra vida eterna. Y además nos propone la verdad que nosotros no tenemos en nuestras manos ni nuestra vida ni la vida de los demás. Por eso la primera afirmación, no teman a los hombres. Los seres humanos a veces solemos ser muy malos y entonces organizamos guerras en las que unos se matan y otros mueren. Pero a pesar de ello el Señor nos propone no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. En la lectura, en la obra dominical que circula por los medios digitales de la Conferencia Episcopal, la afirmación que propone la obra dice, no tengan miedo. Y es importante que nosotros sepamos que no debemos tener miedo, porque al final nuestra vida está en las manos de Dios. Aquello oculto que de repente ocurre entre nosotros se revela, porque el Señor es el que nos muestra todo lo oculto necesario de conocer. Aquello oculto que nadie sabía cómo debemos tratar la enfermedad que nos tiene encuarentenados a todo el mundo. Poco a poco estamos conociéndolo y estamos revelando sus debilidades y nos estamos preparando para enfrentarlo y no solo simplemente huir. Ayer estaba escuchando en las noticias cómo es esa evaluación de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, ni qué digamos. Pero en nuestro país los más pesimistas dirán, ya estamos con 25.000 enfermos. Y los más optimistas dirán, ya tenemos 5.000 que se han recuperado. Y entonces nosotros vamos revelando las debilidades de la enfermedad y nos damos cuenta que si bien algunos mueren, algunos otros, muchos más, se recuperan. Y de estos 5.000 que se recuperaron, a lo mejor la mitad son varones y la mitad mujeres. Y los varones normalmente podrían donar su sangre con ese elemento que se llama hiperinmunidad para que este plasma vaya a recuperar a cuatro más que están enfermos. Lo que quiere decir que estos 5.000, la mitad son 2.500. A lo mejor de esos 2.500, solamente 1.300 son los que pueden donar efectivamente eso. Pero esos 1.300 cada uno tiene que o puede salvar a unos cuatro y entonces aparecemos nuevamente con 5.000 más sanos. Quiere decir que se va revelando poco a poco lo que se puede hacer si tenemos confianza en el Señor. Lo que se puede hacer conociendo aquello que está oculto y pidiendo al Señor que nos vaya poco a poco revelando todo aquello necesario para que podamos vivir con la dignidad de hijos de Dios. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo a pleno día. Lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. Que el Señor nos ama, que el Señor nos ha hecho hijos suyos, que el Señor nos quiere una vida digna en esta tierra, pero que el Señor nos propone además preparar una vida plena en la eternidad. Por eso no teman al que mata el cuerpo, porque al final sabemos que hay una cosa cierta, una única cosa cierta en todas las personas que nacen. Esa cosa es que un día van a morir. Hasta ahora no se sabe de uno que haya nacido y no haya muerto, excepto el Hijo de Dios, que murió y resucitó y vive eternamente. Los demás, cada uno de nosotros estamos signados, nos lo dice la segunda lectura de San Pablo cuando escribe a los cristianos de Roma, estamos signados por la muerte, pero ahí está, la muerte es consecuencia del pecado. Y claro, si hay el pecado, entonces estamos llamados a la muerte. Y entonces, ¿cómo nos salvaremos? Porque desde Adán hasta siempre existió el pecado, y entonces hay el pecado original del que no se libra ninguno, excepto María, porque también ahí nosotros decimos, Ave María purísima, sin pecado concebida, María, la madre del Hijo de Dios hecho hombre en medio de nosotros, aquella que dijo, hágase en mí según su palabra, puso su plena confianza en el Señor, y recibió esa gracia de que no tenga el pecado original en el corazón. Y por eso también nosotros, aunque hayamos sido signados por el pecado original, sabemos que el Señor que murió en la cruz, borra de nosotros el pecado. Y entonces aspiramos no solamente a la vida terrena, que tiene sus años, y los más son años de sufrimiento, porque desde que somos pequeños, muchos, los más pequeños, están gozando de la vida, pero están sufriendo porque necesitan a alguien que los cuide, necesitan a alguien que les dé el alimento, necesitan a alguien que les dé lo necesario para vestirse, para la salud, etc. Después se hacen independientes y piensan que la vida es independiente para siempre, y enseguida se hacen viejos y necesitan asistencia de los demás. En cambio el Señor nos propone la vida plena y la vida eterna, sin el pecado. El pecado está en nosotros, sí, pero si nos acogemos al Señor, el Señor hace de nuestra vida una vida diferente, limpia de nosotros el pecado y nos propone una vida plena. Y esa vida plena es la que aspiramos. Y en medio de la dificultad, el Señor nos propone que nosotros tengamos los oídos bien atentos a su palabra, el corazón bien atento a esa semilla de su palabra que se siembra en nosotros, y esa semilla que se siembra en nosotros, nos dice hoy día que nosotros valemos muchísimo más que cualquier otra de las criaturas del mundo. Porque a las criaturas las vendemos y las compramos, no se vende un par de pajarillos por unas monedas, y a pesar de que nosotros podemos tomar posesión de los otros seres, es decir, de los animales, de las plantas, de todas maneras no lo hacemos solos. La voluntad del Padre prevalece, y aunque yo quisiera cazar un animal salvaje, si Dios no lo quiere, no, no va a caer. Yo quisiera cazar una ave, si Dios no lo quiere, no va a resultar, porque estamos en las manos de Dios. Y tanto más si nosotros somos las criaturas preferidas de Dios a tal punto que nos hace hijos suyos. Por eso, nuestro testimonio tiene que ser valiente en este tiempo de dificultad. Como Jeremías, a lo mejor nosotros nos sentimos perseguidos, y es tan importante no sentir eso, sino sentirnos hermanos. Porque en la comunidad, y en varios lugares ha ocurrido, algunos se enferman y sus vecinos lo rechazan. Algunos, acá en San Borja, cerca, ha habido las familias que han estado contaminadas, y entonces enseguida dijeron los vecinos, díganos quiénes son ellos. ¿Para ayudarlos? No. ¿Para expulsarlos del barrio? Y no puede ser. Por eso Jeremías nos cuenta esas persecuciones, y dice, oír rumores de la gente, terror por todas partes, denuncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, y prevaleceremos sobre él, y nos tomaremos nuestra venganza. Y es que el temor de que nosotros nos enfermemos, hace que nosotros no tomemos en consideración a quienes ya se han enfermado, y pensamos, ellos tienen la culpa. Pero, ¿y si nos toca a nosotros? Y entonces cometemos la imprudencia de no avisar cuando estamos enfermos, y cuando ya estamos muy graves, llegamos al hospital, y ya no hay nada que hacer, o hay muy poco que hacer, y mucho sufrimiento. Por eso, el Señor nos propone en este tiempo que no tengamos miedo, que nos reconozcamos unos a otros como hermanos, hijos de un mismo padre, y con la confianza que tenemos en Dios, tengamos también la confianza en los demás para decir, esto me pasa, y que la persona que está sufriendo por la enfermedad tenga la solidaridad de los demás, que le puedan cuidar, que le puedan llevar los alimentos, que le puedan facilitar todo para que esta persona no salga a contaminar a otros. Y entonces, cuando esta persona se sana, puede tener la capacidad de donar el plasma para salvar a otro que pudiera estar en esa situación. Y así, uno tras otro, podríamos empezar a curarnos unos con otros. Porque dentro de poco ya son, como decía, 25.000 los contaminados y 5.000 los sanados. Quiere decir que estos 5.000 ya no necesitan cuidarse tanto. Y algunos dirían, no me voy a cuidar. Pero es necesario que se cuiden también. Pero poco a poco nos daremos cuenta que nos dividimos en diferentes grupos. Los que son vulnerables y tal vez se pueden enfermar. Los que se enfermaron y ya se han sanado. Los que a lo mejor tienen posibilidad de enfermarse y no se van a contaminar. Y empezamos a dividirnos y empezamos a mirarnos con desconfianza. Y sin embargo, el Señor nos propone que vivamos todos unidos. Que reconozcamos que en las manos del Señor estamos. Y que el Señor hará su obra poco a poco si nosotros, desde nuestra conciencia de que todos somos pecadores y que todos hemos sido redimidos por el Señor y todos tenemos que ir adelante como comunidad. Podamos trabajar para que su obra se realice en medio de nosotros. Es importante que lo reconozcamos como nuestro Salvador. Es importante que lo reconozcamos como aquel que quita nuestros pecados y que nos da la vida eterna. Y es importante que cada uno de nosotros podamos vivir como hermanos unos con otros y podamos de esta manera dar testimonio de ser Hijo de Dios en estos momentos tan difíciles. Que el Espíritu del Señor ilumine nuestro corazón y nos dé la gracia de vivir como tal Hijo, Hija de Dios sin temor y sin miedo. Que así será. Amén.